Es momento de relajarse, respira profundo y disfruta de lo que la Pachamama nos brinda. Ya comienza Son Verde, Gobernante Sosomarán, productor nacional independiente número 5841. Colegio Nacional de Periodistas, número 2733. Sosomar Verde, buena vida para la humanidad. Bueno, empezamos una segunda emisión de Son Verde, Buena Vibra para el Planeta, a través de TNORadio.com. Estamos hoy directamente, nos están escuchando a nivel mundial y por supuesto en toda Venezuela, a través de nuestro portal TNORadio.com. Somos la primera emisora audiovisual de Venezuela con transmisión de video HD. Puedes conectarte con nosotros también descargando nuestra app TNORadio a través de la aplicación, por supuesto, a través de tu Play Store. O también en TuneIn, solamente para audio puedes descargar también la aplicación y llevarlo en tu smartphone. Y recordarles que llegamos a ustedes acá gracias al trabajo de un equipo como lo es en la Dirección General, Rafael Cacela. En la Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón. En la Coordinación de Sistemas, Caroline Méndez. En el Control Técnico me acompaña Aura Centeno. En la Asistencia de Producción, Takmajal Genavi. Y por supuesto, quien les habla por acá, soy Berenice Zulbarán, a cargo de la producción y conducción de este espacio, que también llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes, Nómades Viajes y Turismo. Puedes seguirlos en Instagram, arroba nomades roraima. Fran Dux Tattoo, lo mejor es el arte de tatuaje para ti, arroba cardio.sales, escucha tu corazón. Posada Casa Grande en Cuyagua para que te relajes y vivas la aventura. Escuela de surf Cuyagua. Y por supuesto, los especialistas en diseño gráfico Fox Gráfico. Y en el Estado Barinas, en Socopó. Posada La Fuente de Socopó. Así que ya lo sabes, muchas gracias a todos nuestros patrocinantes. Gracias a ellos y a su apoyo, estamos nosotros acá hoy al aire, en la segunda edición de Zona Verde en TNO Radio. Pero recuerden que estamos cumpliendo 15 años, es nuestro 15 aniversario como producción nacional independiente. Apoyando, por supuesto, el talento venezolano. Apoyando el reggae que se hace, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Lo que escuchamos al inicio y el video que vimos al inicio del programa, pertenece a DJ Khaled, este pana que, bueno, está revolucionando la música, sobre todo a nivel urbano y del reggae. Y eso, bueno, fue un tremendo trabuco, porque allí estaba junto a Buju Banto, en esta isla. Bueno, toda una cantidad de duros del reggae en lo que es el Holly Mountain. Así que, bueno, vamos a seguir con uno de mis consentidos, uno de mis preferidos. Además, este tema que me encanta, como lo es Skanking Suite de Kronix. Presta la atención al mensaje, sobre todo en estos tiempos de estribulaciones, hay que siempre elevar la energía y tratar de sentirse mejor. Bien, como ustedes saben, en Zona Verde, además de colocar buen reggae, nos gusta darles a conocer las noticias que se están moviendo a nivel mundial con respecto al tema ambiental. Y, bueno, tratamos siempre de que sean positivos, aunque a veces no lo sean tantos. En este caso, sí es una de las positivas. Y es que la Fundación H&M persigue hacer de la moda un sector sostenible con premios por un valor total de un millón de euros. Así que, ser ecologista en este momento o también genera platica. El mundo ya está utilizando aproximadamente el equivalente de 1,6 planetas en recursos naturales cada año, pero la creatividad y la innovación pueden dar la vuelta a estas cifras en favor del planeta y contribuir a la mayor transformación nunca vista en la industria de la moda y la organización. Esta sin fines de lucro, H&M Foundation, abre hoy la quinta ronda de su premio anual la innovación, el Global Change Award, que, bueno, pueden conocer un poco más de eso en la página web globalchangeaward.com, en un intento de contribuir a esta transformación. Cuenta ya con más de 14,000 participantes de 182 países. Este premio es conocido como el premio Nobel de la moda y su objetivo es reducir el impacto de la moda en el planeta y en nuestras condiciones de vida, así como ayudar a que estas ideas innovadoras pasen de ser un esbozo a salir al mercado. Una oportunidad urgente que suponen a estas cuestiones para que la industria de la moda funcione dentro de los límites del planeta, así lo dijo Eric Beck, jefe de innovación de H&M Foundation. Así que ya lo saben, ideas relacionadas a la moda para que afecte lo menos posible el planeta es lo que está buscando la gente de H&M Foundation. Les recuerdo que hoy tenemos una entrevista con Horacio Blanco de Es Orden Público. Esta entrevista, bueno, la queríamos hacer hoy en vivo, pero en vista de los problemas de conectividad que todos sabemos que existen en Venezuela y que el sábado pasado no logramos hacer el contacto, la tenemos ya grabada y en breve vamos a estar transmitiéndola por acá. No se la pueden perder porque Horacio nos contó varias primicias. Hay unos cuantos tubazos, como se dice a nivel periodístico, que ustedes si son fanáticos de desorden público lo van a querer saber. Les recuerdo también que llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Es momento de publicidad y quiero hablarles un poco de La Posada Casa Grande. Eso es en Cuyagua, mi paraíso amado. Lo conocí cuando tenía apenas 16 años de edad y por supuesto que quedé totalmente enamorada de La Posada Casa Grande. Ellos están ubicados, por supuesto, en Cuyagua y te ofrecen muchas opciones. Tienen habitaciones sencillas con ventilador y baño privado. También tienen sus habitaciones con aire acondicionado. Además, tienen una cabaña grande para 15 personas tipo casita, tipo cabañita. Y tienen otra que es, por supuesto, más tipo apartamento para 12 personas. Esto es La Posada Casa Grande en Cuyagua. Además, te ofrecen los paseos por todo el pueblo junto en alianza con la Escuela de Surf Cuyagua que te puede ofrecer clases personalizadas de surf. Por supuesto, también los que ellos llaman los Surf Trip allá mismo en Cuyagua. Una de las mejores playas para practicar el surf en Venezuela. Y los paseos turísticos hacia los caminos, por ejemplo, el Vigía, el Yajure. Te pueden llevar al pozo Los Remolinos, a conocer los ríos. Y les cuento que La Posada Casa Grande también tiene lo que es las piscinas naturales. Eso es una divinidad para ir a relajarte. Y lo mejor de todo, si tienes tu mascota, son pet friendly. Así que puedes llevarte tu mascota. Búscalos en Instagram, arroba posada casa grande. Y arroba escuela de surf Cuyagua. Bien, les recuerdo que están escuchando Zona Verde, Buena Vibra para el Planeta. Esto es a través de www.tnoradio.com Y también nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestras redes sociales, arroba TNORadio y arroba Zona Verde Radio. Tenemos activado el WhatsAppping. Si quieres enviar tu mensaje totalmente en vivo, lo puedes hacer al 0416-733-0673. Bueno, vamos a seguir con más música, ¿verdad? Por aquí me viene algo de Generation y el tema Jamaica Nice. Estás escuchándolo por Zona Verde a través de TNORadio.com Bien, esa es la idea de que nos relajemos un poco luego de tanto estrés todo el fin de toda la semana, el trabajo, el tráfico, que se fue la luz, que no hay agua, que el metro, que llovió, que cayó granizo. Bueno, todo ese estrés de la semana y nosotros llegamos hoy al sábado, a esta hora, a la una de la tarde. Nos relajamos un poco para escuchar Zona Verde, escuchar buena música, alegrarnos con las buenas noticias relacionadas al planeta, al medio ambiente, sentir que todavía hay gente que le importa a nuestro planeta y que está luchando por un futuro mejor, sobre todo para nuestros chamos, para nuestros hijos. Lo que escuchamos era Generation y el tema Jamaica Nice. Le mando un saludo a DJ Jamming en Argentina, que me recomendó este tema y me dijo Colócalo el sábado, que es bueno y siguiendo su recomendación, uno de los mejores DJs de Venezuela, ahora radicado en Argentina, de allí entonces vino la inspiración para este tema. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Zona Verde Radio, también arroba TNORadio. Estamos también en Facebook con dos cuentas. Bueno, buscas así Zona Verde y Zona Verde 2. Y bueno, por supuesto, estamos en YouTube, en SoundCloud, donde nos busques. Ahí puedes conseguir fotografías de los mejores eventos de reggae de Venezuela y también algunos videos y algunos sonidos de programas anteriores de Zona Verde. Les recordamos que hoy vamos a estar presentando la entrevista exclusiva que nos dio Horacio Blanco de Desorden Público desde Europa a propósito de la gira 25 años del canto popular de la vida y muerte. No se la pueden perder porque nos viene con anuncios, noticias nuevas, detalles de los nuevos temas que van a lanzar del disco aniversario del 25 años del canto popular de la vida y muerte. Vamos a continuar con música. Lo que viene es lo nuevo de, bueno, uno de mis amores, de mis favoritos del reggae, como lo es Anthony B. Y esto es lo más nuevo que él trae y es First Time I Fall. Acá en Zona Verde por TNORadio. Estás en Zona Verde. Desestrésate, inhala y exhala. Bien, lo que escuchábamos y veíamos este hermoso video animado, este reggae love de Anthony B, lo más reciente de Anthony B, First Time I Fall. Bueno, yo encantada de transmitirlo acá en Zona Verde. Buena vibra para el planeta. Ustedes saben que amamos el reggae y amamos el amor. Peace and love, como decía el gran Bob Marley. Vamos con publicidad y quiero hablarte de Fran Dux Tattoo. Ellos están ofreciendo lo que es el home service en Caracas, Valencia y Maracay. Solamente por este mes van a tener una promoción. Te ofrecen el 2x1 en tatuajes minimalistas de 5x5 centímetros. Esto pueden ser mariposas, flores, letras o nombres. Puedes comunicarte con ellos al 0424-368-3440. 0424-368-3440. Y recuerda, es home service, servicio a domicilio en Caracas, Valencia y Maracay. Búscalos en Instagram, arroba Fran Dux Tattoo. También en publicidad, quiero hablarte de Cardio Sales. Ellos son especialistas en todo lo que es el entrenamiento aplicando la ciencia. Con la ciencia aplicada al deporte. Además, ofrece servicio técnico certificado a los monitores de frecuencia cardíaca polar. Y todo tipo de smartwatch de marcas como Zunto, Garmin, Apple y muchísimos otros. Actualmente tienen como mercancía nueva el Apple Watch y el Huawei. Estos teléfonos inteligentes con GPS. Y te brindan la asesoría para programar tu monitor con GPS según tu entrenamiento. Recuerda su Instagram, arroba cardio.sales. Ubicados en SSMAC, Caracuay, aquí en Caracas, diagonal al Banco Mercantil. También en publicidad, quiero hablarte de nómades, viajes y turismo. Bueno, esta es una empresa creada por un venezolano emprendedor. Radicado en Boavista, en Brasil. Son especialistas en turismo migratorio. ¿Estás pensando en emigrar? Bueno, nómades te ofrece el traslado desde diferentes ciudades de Venezuela hasta la ciudad de Boavista, Brasil. Y desde allí a distintos destinos del mundo como Argentina y Chile. Cuentan con una flota de vehículos ejecutivos y colaboradores que harán de tu viaje una experiencia confortable y única. Además, te incluye el hospedaje, los refrigerios y la posibilidad de escoger la ciudad, el terminal o el aeropuerto donde quieras salir de acá de Venezuela. Además, en el recorrido te permitirán conocer puntos emblemáticos del Parque Nacional Canaima y la Gran Sabana para que te lleves ese hermoso recuerdo de Venezuela. Ya lo sabes, nómades viajes en turismo, algo así tratando de decirlo en portugués, que mi portugués no es muy bueno. Su contacto de WhatsApp es el 5595981205793. Búscalos en Instagram, arroba nómades roraima, un mundo sin fronteras. Bien, les recuerdo que hoy estamos activando nuestro Whatsapping y bueno, por aquí nos envían un mensajito que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si se oye. A tu sobrino, a tus hijos, a todos. Mami, te mando muchas felicitaciones hoy en la apertura de tu programa, que tengas muchas bendiciones y que tu programa dure muchísimos años. Te felicito, eres una tremenda guerrera, te quiero mucho y bueno, te extraño. Desde aquí, desde Tijuana, Colombia, te mando muchos besos y muchos abrazos y mil bendiciones, todos los días se los mando a toditos. Los quiero mucho, chao. Bien, un saludo para Betzaida, que está en Colombia, nos envía su mensaje a través del 0416-733-0673. Si estás fuera de Venezuela, recuerda colocar el 580-416-733-0673 para que envíes tu Whatsapp totalmente en vivo, lo sacamos acá. Envía tus saluditos. Si quieres dedicar una canción a alguien, si quieres contarnos alguna actividad que tengas relacionada al ambiente por estos días, lo puedes hacer a través del 0416-733-0673. Recuerda que estás escuchando Zona Verde, Buena Vibra para el Planeta, es un programa nuevo acá en la estación. Vamos a estar todos los sábados desde la 1 de la tarde hasta las 2 a través de TNORadio.com. Estamos celebrando nuestro 15 aniversario, felices de estar acá en esta casa y por supuesto vamos a seguir con buena música. Lo que viene es Talento Nacional, es de Don Ayahuasca de Valencia, es un más reciente single, es un video lyric y bueno, lo escogimos en este momento porque vamos a hablar de nómades, viajes y turismo y este tema se llama Morena da Praia y es un feed con GIGO. Espero que lo disfruten, es un video lyric muy bueno que hizo la gente de Don Ayahuasca. ¡Gracias! 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 Música Música Síguenos en Instagram Zona Verde Radio 1 y 43 minutos de la tarde de este sábado que bueno, está súper divino con este buen reggae que escuchamos de Talento Nacional de Don Ayahuasca vamos sin más preámbulo con nuestra entrevista a Horacio Blanco de Desorden Público la tenemos pregrabada por favor, presten atención que está muy buena fue grabada desde el aeropuerto saliendo Horacio para Italia ¿Cómo estás Chava? Qué gusto conversar contigo qué bonita presentación pero todo lo que has dicho es así tal cual el Desorden está montado ahorita en esta conmemoración de los 25 años de canto popular de la vida y muerte y bueno, es una siesta que por un lado nos llevó a estudio de grabación para reinventar un poco parte de aquel repertorio y por otra parte de la mano con esto una girada internacional bien ambiciosa que nos tiene desde junio más o menos brincando por aquí y por allá y ahorita mismo hablo contigo y saludo también a toda la gente que está conectada con Zona Verde estoy desde el aeropuerto de Barcelona en Cataluña rumbo a Milano a Italia Hablando de Barcelona Horacio, bueno vimos que el concierto fue un éxito había un poco de nerviosismo por la situación caliente de calle que había pero aún así el desorden se armó en Barcelona también cuéntame un poquito de esa experiencia además Madrid estamos viendo mientras que conversamos contigo imágenes del concierto en Madrid que fue un lleno total además full energía y te vimos allí incluso nadando entre el público cuéntame un poquito de esas dos experiencias de Madrid y Barcelona bien comienzo con lo más reciente que fue anoche tocando en la sala bikini un lugar muy emblemático de esta ciudad que está bonita y bueno afortunadamente fue casa llena estuvo repleto muchísima gente y bueno lo que tú comentabas también es cierto la ciudad ha estado un poco complicada porque bueno aquí hay una historia política del tema del independentismo catalán y hace poquitos días emitieron una sentencia en contra de algunos líderes que apoyan ese movimiento y bueno pues mucha gente se puso molestoso y en algunos lugares hay algunos focos de violencia han quemado coches han quemado basura bueno perdón lo que voy a decir pero a veces no me he acordado un poco las cosas que pasan en caracas esto lo digo más al respecto claro quería que mejor me hagas más énfasis en el concierto en barcelona como estuvo esa sala super bien super bien la gira está funcionando super chévere tanto de vocatoria de público como del repertorio que estamos haciendo conecta muy bien con las audiencias mencionabas el concierto de Madrid que bueno ha sido fantástico hasta el techo de gente y bueno muy bien muy bien muy bien también los conciertos en Francia estuvieron increíbles nuestro paso por Holanda fantástico ahorita vamos saliendo para Italia y de Italia subimos hasta Alemania para hacer cinco shows por allá lo vivimos hasta hasta Doluega todavía queda un rato de desorden por estos lados y bueno seguimos apostándole a que la gente se conecte con este con este turno con este concepto además de los 25 años del cantor popular muchísima fuerza me imagino porque imagínate tres conciertos en Estados Unidos dos en Canadá son 17 en Europa luego siguen a Colombia y a Chile queríamos saber si para acá para Caracas en diciembre vendría ese tradicional concierto de Navidad y si tendríamos bautizo de disco para esa ocasión todo indica que sí o sea nosotros cumplimos te hago una una un pequeño aclaratoria se sumaron dos conciertos más o sea que serán 19 shows en Europa porque bueno como ya te lo he venido informando pues ha habido muy buena respuesta de público y en la región de Madrid nos han contratado para dos shows adicionales antes de volar de vuelta a Sudamérica entonces bueno será 19 nosotros iremos a Colombia para conciertos en Bogotá lo iremos para cuatro presentaciones en Chile anoche se confirmó show en Montevideo así que también cruzaremos la cordillera para ir a Uruguay y bueno estamos con los dedos cruzados porque haciendo Uruguay pues hay mucha posibilidad que también se haga Buenos Aires lo cierto es que nosotros en este segundo semestre sumando todo 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 estaremos llegando a cerca de 60 presentaciones de este tour que es un número buenísimo y Venezuela obviamente no puede quedar por fuera ya nosotros hicimos un concierto en Caracas dentro de este mismo concierto en el Club Táchira y también hicimos un par de presentaciones en el Estadio Falcón pero queremos volver obviamente porque las giras van creciendo van evolucionando se van puliendo en este momento desorden afortunadamente con tanto trabajo pues está como un motor bien entonado vamos a decirlo así no la cosa está sonando chévere la banda está muy buena química musical entre nosotros y esto es seguro que de aquí a fin de año debería estar todavía mejor entonces bueno regresar a Caracas sería una bendición o mala que sí en este momento no hay nada concreto en agenda pero sí hay personas que han estado productores de espectáculos que han estado contactándonos van a estudiar posibilidades van a pronto se llega a confirmar algo que tiene que ser así nosotros lo anunciaremos igual Maracay y Valencia son dos ciudades que nos están contactando mucho en estos días vamos a ver si todo eso cuaja ojalá que sí bien Horacio bueno para nosotros sería excelente como siempre lo digo periodista pero también fanática desde niña de desorden público además tuve el honor y la dicha de ser host en el navidades desordenadas del año pasado y desorden público siempre nos nos sorprende con cada concierto que no importa que vayamos a tres seguidos que vayamos a diferentes ciudades porque siempre cada show nos llena como público y nos dan ganas siempre de seguir asistiendo así que esperemos que ese concierto de diciembre se dé ya para cerrar quisiera que me comentaros un poco acerca del próximo single a lanzar que es el 25 de este mes nos dijeron que nada más y nada menos que con Franco de Vita cuéntanos de esa colaboración en la agenda teníamos que terminar de conseguir los permisos de Franco de Vita con su casa disquera cosa que efectivamente ya se concretó ya está todo perfectamente coordinado sin embargo ante esta situación nosotros decidimos curarnos en salud y replantear el lanzamiento de la canción que grabamos con Franco de Vita para el 25 de noviembre para el 25 de octubre que bueno nos falta mucho para eso nosotros vamos a lanzar la danza de los esqueletos además porque queda queda muy bien a pocos días de las fiestas de las brujas de Halloween entonces bueno por ahí vimos como esa como esa esa aproximación a que era una buena manera de ajustar todo y bueno con absoluta honestidad de que estábamos ahí bregando por los últimos derechos que había que firmar o que la disquena tenía que autorizar de la vida y ya eso está listo entonces bueno retomando lanzaremos el tema la danza de los esqueletos que tiene como invitado nada más y nada menos que a uno de los músicos de Madness desde Londres y tendremos también el 25 de noviembre tiembla con el tuyero ilustrado y con Franco de Vita y para el día de la novedad que será nuestro cierre de lanzamientos de canto popular vamos a lanzar la canción canto popular de la vida y muerte y así cerramos con con broche de oro porque es la canción que le da nombre a todo el proyecto bueno que ya lanzamos entonces esta primicia que hubo un cambio allí para el 25 de octubre entonces más bien la danza de los esqueletos más y nada menos que con colaboración de músicos de Madness imagínate bueno Horacio queda ya la despedida despídete de la gente que te escucha a través de Zona Verde de TNO Radio gracias por este contacto que siga el éxito que siga entonces brillando desorden público a nivel mundial porque este desorden se apueba del globo terráqueo ya bueno gracias un abrazo de Chama mucho cariño como siempre estaremos siempre dando información de qué es lo que estamos haciendo de qué lugares estamos visitando de cómo están los conciertos a través de nuestras redes sociales sobre todo en el Instagram que se ha convertido como en la principal ventana de exposición de las jugadas desordenadas que está bueno recuerden arroba desorden público y bueno muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar por ahí con la gente y bueno un abrazote para ti un besote para y para toda la gente que está en sintonía de zona verde mucho cariño gracias a ti gracias a ti Horacio gracias desorden público por este contacto bueno estábamos conversando con Horacio Blanco vocalista de desorden público que se encuentra actualmente en el aeropuerto esperando salir para Italia esta entrevista aunque la estamos haciendo hoy día jueves va a salir el día sábado en zona verde así que bueno muchas gracias por este contacto amigo querido mucho éxito para desorden público y agradecida de antemano además acá en nuestra casa TNO Radio muchísimas gracias bien super agradecidos entonces con Horacio Blanco y ese contacto que hicimos el día jueves ya lo saben entonces ahí tenemos varias primicias ya el próximo 25 se lanzará entonces la danza de los esqueletos junto a músicos de Madness y ya queda para entonces el último lanzamiento tanto popular de la vida y muerte momento de publicidad ya estamos a punto de despedir quiero hablarles de Fox Gráfico Fox Gráfico ofrece todo en diseño gráfico publicidad y marketing digital como diseño de logos páginas web banner vectorización de imágenes tarjetas de presentación animaciones diseño de flyers y mucho más síguelos en Instagram arroba Fox Gráfico también quiero hablarte de la posada La Fuente de Socopó ellos están ubicados en una fresca y agradable zona montañosa ideal para un verdadero descanso a precios muy accesibles y con una calidad superior ofrece cómodas habitaciones con aire acondicionado baño privado TV por cable estacionamiento privado zona wifi y servicio de lavandería pregunta por sus planes románticos o también los familiares o empresariales y si lo tuyo es la aventura Socopó es una zona ideal para la práctica del rafting y el parapente están ubicados a una hora de la ciudad de Varinas en el sector Corozal en Socopó en Socopó estado Varinas síguelos en Instagram posada la fuente de Socopó bueno nos tenemos que despedir pasó rapidito esta hora yo vengo acostumbrada de hacer un programa de dos pero ha salido bien ahora de verdad gracias por el apoyo ahora Centeno en el control técnico en la dirección general Rafael Cacela en la ingeniería y sistemas Antonio Calderón en la coordinación de sistemas Karolin Méndez y bueno ya lo saben que en asistencia de producción está Tak Mahal Genavi allí también llevando las redes sociales quiero agradecer a Dr. Norris arroba doctor.norris por la cortina musical que ustedes escuchan es un reading producido por este extraordinario DJ y productor que además acaba de ganar el Pepsi Music con su disco ay se me fue el nombre del disco de Dr. Norris pero bueno gracias a él por esta cortina que nos ha cedido gentilmente además por aquí de fondo pueden ver esta banderita que me la traje de buena vibra de Maracay si ustedes reconocen el logo es de Gueto Clandestino mi hermano Elier saludos para ti Elier para toda la gente en Maracay que siempre está pendiente de la movida y de zona verde nos vemos el próximo sábado a la una de la tarde ya lo saben acá en www.tnoradio.com la primera emisora audiovisual de Venezuela nos escuchas y nos ves a través de TN o radio da chance de un temita ahora bueno entonces vamos a despedir con los cafres allí tenemos nosotros el tema Revolution este tema que pertenece está incluido a los cafres hoy tres décadas y es un cover que hace esta extraordinaria banda argentina como es los cafres del tema original del legendario Dennis Brown allí lo van a poder disfrutar no sé si estará también el saludito que nos dejó Guille si no se los debo lo pueden ver en Instagram también se les quiere bendiciones para todos recuerden que ya bendice y así nos sintamos que cada vez no podemos recuerden que arriba está Dios y que nos da la fuerza para siempre seguir adelante y para poder cumplir nuestros sueños zona verde fue un sueño hace 15 años y hoy es una realidad gracias a TN o Radio gracias a ustedes gracias a nuestros patrocinantes que por supuesto no los puedo dejar de nombrar ellos son nómades viajes y turismo también por supuesto cardio sales arroba cardio punto sales fran dux tattoo arroba fran dux tattoo también por allí la gente de fox gráfico posada la fuente de socopop posada casa grande en Cuyagua y escuela de surf Cuyagua se les quiere pues chaucito bye chau